Gracias, 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 día 31, último día del 2021, muchos hoy están preparando la cena, para ir para compartir en familia, hasta nosotros, nosotros no, nosotros no, ya se hizo la machaca, taquitos ahogados de barbacoa, taquitos suave, panchera, los planchaditos papá, doraditos, el pancho este lleva bistec, barbacoa, y va envuelto en pesito, el consomé, la agüita, taquitos para toda la gente que hoy le va a tocar recibir el año 2022, aquí en Ciudad Salud, están cuidando de algún enfermo, la neta mi paquillo, no sé si nos emocionamos el día que llevamos las tortas a Ciudad Salud, ando aquí a lo que es Ciudad Salud, toda el agua, las tortas, muchos nos van a criticar wey, que nos supusimos la meta bien alta de llevar un taquero, que dicen traemos un pinche taquero, vamos a organizarla wey, un taquero para el 31, para la gente que no puede tener una cena, ¿qué dices tú wey? Simón, tú wey, ya está, tú, le entramos, le entramos, nos vamos a cooperar wey, a traer un taquero wey, el día 31 wey, taquero wey, a Ciudad Salud, ahí en el civil, ¿qué les parece? donde más movimiento hubo, un taquero para el día 31 de diciembre wey, estábamos alucinados wey, la neta sí, como que nos emocionamos de más, pero lo vamos a cumplir, me refiero wey, a que nos emocionamos de más, porque la neta, nunca me imaginé que un taquero, una taquiza, yo imaginaba, yo pensaba que comprar una taquiza, era barato, en el sentido, no es como ir a cenar, si compras ya por volumen, te sale barato, pero, hasta ahorita wey, así como la taquiza, digamos, más barata, para 100 personas, aquí se las voy a poner en pantalla, taquiza para 100 personas, 9 mil pesos wey, es así como de lo más barato que hemos encontrado, para 100 personas, se me hace poco wey, si llevamos 400 y tantas tortas ya con los tacos de Mr. Tripas, afortunadamente, ya han salido varias personas que quieren apoyar, incluso, ahorita vamos a ir a recoger un dinero que nos mandaron ahí desde el Gabancho, pero, la neta, vamos a cumplir wey, ya lo dijimos, de que hacemos la taquiza, la vamos a hacer, la meta es llevar cuando menos una taquiza para arriba de 200 personas, para que, para que valga pues, la ida y todo el esfuerzo que estamos haciendo, también ya por ahí andamos en pláticas con los taquerías, los panchos wey, ellos dijeron, nosotros les echamos la mano, no les vamos a cobrar lo que es, pero vénganse a platicar, queremos apoyar la causa, se nos hace muy chingón, ojalá y la concretemos con los panchos wey, para poder llegarle al número de personas mínimas que queremos, ahorita vámonos al Electra wey, estamos llegando aquí al Electra, primera vez que me mandan dólares mi Paquito Piña, 100 dolarillos, desde Auscom, Rescom, no me acuerdo, no me acuerdo, ahorita por ahí les vamos a poner, pero, es la primera vez wey, este, luego dicen que aquí son bien mamones, mamones en el Electra, vamos a corroborarlo, 13 y 28 de la madrugada, y si se preguntan, wey, por qué estás en otro Electra que el que subiste, son bien pinches mamones wey en los Electra, la neta, tratan de la gente, no lo recomiendo, jamás tendría yo una cuenta en Banco Azteca, pero, aquí está mira mi Pacorro, la primera aportación wey, real wey, nos la manda por ahí el buen Edgar Cruz wey, desde Nebraska, nos mandó 100 dolaritos wey, 100 dolaritos, acá para la taquiza wey, chido por el apoyo carnal, ahí la llevamos eh, aquí ya estamos en la segunda aportación económica, aquí en Cristales RG, va a aportar 1000 baros para la taquiza del día 31, gracias wey, para una buena obra y aquí siempre van a tener una ayuda, alguien que ya trae el vidrio roto, que el elevador ya le falló, alguien, para seguir cooperando, Cristales RG en la avenida Periodismo, segundo día, después de buscar y buscar, dimos con los panchos, miren nada más, chequen nada más eh, andamos en los panchos, ya se hizo la machaca, estos son taquitos ahogados de barbacoa, el clásico taquito suave, la panchera, los planchaditos papá, doraditos, y la especialidad también de la casa, acá el pancho este lleva bistec barbacoa, y va envuelto en pesito, obviamente el consomé, y no puede faltar la agüita de mazapán, pero la neta, los panchos nos contactaron, y vieron que vamos a llevar una taquiza allá a Ciudad Salud, y dijeron, si ustedes nos compran una taquiza para 100 personas, nosotros ponemos la taquiza para otras 100, es decir, para 200 personas, 100 ponemos nosotros, y 100 ponen los panchos, pero aprovechando, dijimos, pusamos a comprárselas para 150, para que estos la lleven para 150, y llevar 300, es decir, una taquiza para 300 personas, allá a Ciudad Salud, 31, nos vemos ahí, vamos a echar estos taquitos, miren nada más, se hizo la machaca papá, ahí está, 1 minuto y 37 segundos más tarde, la neta, es que los taquitos, los panchos, pues están, vean si están buenos o no, vean nada más, que tal están mi Paquito Piña, la neta, si, arrasamos con todo, pedimos dos de cada uno, y si nos, yo pensé como que íbamos a dejar, pero no, aquí están, dejamos, pero un desmadre, si, dejamos, pero vean nada más, no sé si, arrasamos con todo, y no van a pensar que lo tiramos, porque si, nos lo echamos, si nos lo comimos, pero si, neta, recomendadísimo, los taquitos, los panchos, para que se dejen caer, por si andan crudos, por sabor, como quiera, caiganle por unos panchitos, y gracias por el patrocinio, gracias por el apoyo, para la taquiza, en Ciudad Salud, por segunda ocasión, aquí está el apoyo de María Estrella, el día nos apoyó una vez, para las tortas, y en esta ocasión, nos está apoyando, con dinero, para llevar a cabo la taquiza, la cuarta aportación, después de que el cometa, embarró al buen Vic, y el cometa ya se hizo bien, ¿Qué nos vas a dar mi Vic? Unas rejitas de refresco, y unos vasitos, rejitas de refresco, y vasitos desechables, acá traigo al piña, para que cargue, pero ahí está, ahí está, nomás te embarró, ahí en el comentario, te etiquetó, y ya se hizo güey, ¿Qué no fue el taquero, él que andaba presumiendo, los de suadero? Ahí está mi cometa, nada más embarraste al buen Vic, pero ahí está, cuarta aportación, hoy es el día de, el día de llevar la taquiza, por ahí a Ciudad Salud, día 31 de diciembre, último día del 2021, muchos hoy preparan, su mejor outfit, estrenan su ropita, o ya a estas horas, están preparando la cena, para ahí, para compartir en familia, la neta nosotros no, nosotros ahorita, tenemos que cuadrar ya todo, lo de la taquiza, ahorita me encuentro, camino, ahí a reencontrarme, con el buen Jonan, que nos va a regalar, más refresco, también sin dejar de lado, a Kike Vacuna, Kike Vacuña, Vacuña, algo así, perdón, si no lo recuerdo, está medio raro el apellido, que también por ahí, nos hizo un depósito, por 400 pesos, con lo cual, vamos a llevar más tacos, todavía a Ciudad Salud, y ya por segunda ocasión, el Johans, dice que es poquito, la neta, para mí no es poquito, porque ya con este refresco, ya se va a llevar la suma, la taquiza, para 400 personas, allá fue un rosa, y muchas ganas, nos animo, ahí estamos, unos momentos después, ahí está ya todo arriba, ya subimos, todo el pedo, de los taquitos, ahora sí, vámonos a Ciudad Salud, a echar esa taquiza, es un desmadre, no Enrique, pero ahí va, quedó bien, estamos llegando aquí, a lo que es Ciudad Salud, lo que prosigue, es descargar todo, para que empiecen, a preparar la carne, y ahora sí, empezar a servir, y ya vamos a empezar, a regalar los taquitos, los panchos, la neta, se pusieron bien guapos, se pusieron la del Puebla, gracias también, a los apoyos, a las aportaciones, que nos estuvieron, haciendo llegar, los taquitos, con toda la gente, que hoy le va a tocar recibir, el año 2022, aquí en Ciudad Salud, que están cuidando, de algún enfermo, gracias, 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 muchas gracias, de nada, gracias, porque el paquito pain, luego se me anda desmayando, ¿qué tal están mi paquito? ¿tú Enrique? muy buenos eh, para que vean que nosotros, también le entramos eh, para que no decir, ay si estos weyes, llevan puras mamadas, no, si están, miren, hasta el dedo, se anda comiendo el paquito, acabaron los taquitos, aquí ya estamos limpiando, vean que no, así las tortillas ya, no quedó nada de tortilla, todo arrasó, ahí quedó, cumplimos, se la rifó la banda eh, y se nos integró, Durán, un agradecimiento también, para el ingeniero Muñoz, y para Toño, que aportaron también por ahí, para este, para esta taquiza eh, gracias, y cumplimos eh, por hoy, por este 2021, que este video, ya lo van a ver acá, el próximo año, gracias a los que apoyaron, ahí está, gracias, gracias a todos los que se sumaron, gracias, porque la neta, que no hubiera sido posible, traer la taquiza wey, para 400 personas wey, se cumple el objetivo,